¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Casi se sale de la pantalla, me. Pues es con toda, Brian. Ok, entonces este ha sido el video que muchos de ustedes nos han pedido aquí en el canal de Alevía a la Vida. Mi nombre es Juan Moscoso y detrás de las cámaras está... Tu hermano. Mi hermano, Brian Moscoso. Entonces, ¿cuál ha sido el video? La petición de ustedes es, número uno, ¿qué se hace para el acné? Somos adolescentes, somos adultos, algo está sucediendo, yo viví esa experiencia, yo tuve eso del acné. Y la otra pregunta es, ¿qué se puede hacer para las manchas? Las manchas, los dos van muy bien relacionados, o sea que si nosotros somos capaces de aquí, de difundir ciertas cositas y llevarnos ciertos consejos, estoy más de seguro que ustedes van a tener un pie derecho y ustedes van a, mejor dicho, ¡tas! de aquí a unos meses o a unos años, no. Digamos que a unos meses ustedes la piel van a tener nítida, limpia y van a lucir por todos lados y la gente van a decir, oye, ¿y usted qué es lo que hace en su piel? Y usted va a decir, pues adivine qué, tomé los consejos de Rona Moscoso y empecé yo a hacer un jugo. Ahora, ¿cuáles son esos consejos? Porque no solamente es el jugo verdaderamente lo que nos va a ayudar al 100%, es un cambio de estilo de vida. Empecemos nosotros a como más o menos aprender qué es lo que es el acné. El acné es como un resultado de algo, ¿sí o no? Entonces, es como un resultado, digamos, como de qué tanta inflamación hay en el cuerpo y hay veces no es ni relacionado con lo que es la inflamación, pero hay veces está relacionado, digamos, con ciertos tipos de hormonas que se elevan y hay veces no lo es. Y hay veces relacionado, digamos, a una eficiencia de una vitamina o un mineral y hay veces no lo es. O sea que usted tiene que tratar como de mirar cuáles son las cositas que te hacen falta, cuáles son las cositas que deberías de remover. Y hablando de remover, Brian, que conoce muy bien mi historial, yo me vine a dar cuenta que una de las cosas que a mí me tocó que es remover fue algo que a mí me encantaba. Y ahí me, ¿cuál era, Brian? Todos los lácteos. Todos los lácteos. O sea, para afuera. Y no es que yo me esté inventando esto porque a través de varios años nunca había como que un estudio que demostrara que esto es lo que causa esto y esto y esto y aquello, ¿no? Y es que tú sufriste mucho de acné. Yo sufrí de acné. Por la cara, por la espalda. Sí, por todo el lado, man. Por todo el lado. Por no decirle por dónde más, pero sí, en serio. En serio, me salía por toda esta región aquí también. Entonces, es como que yo dije, madre mía, ¿yo qué estoy haciendo mal? Está acabado. Está acabado, sí. Entonces, uno tiene que hacer algo, Brian. Entonces, yo me vine a dar cuenta que después de uno ir a la universidad y tomar tazas de nutrición y hay buenos profesores y ellos le van diciendo a uno la realidad de los alimentos y todo esto. Entonces, me di cuenta que lo que fue los lácteos, la leche, el consumo de la leche, lo que era el yogur, los helados, lo que era el queso, que a mí tanto me encanta. Yo le ponía queso a todo, man. Si era arroz frío, les pongámosle una tajita de queso encima que eso sabe mucho mejor así. Pero me tocó que dejarlo. Y ahí hay una cosa que sucede, que hay varias hormonas en el cuerpo que son afectadas cuando uno consume lo que es leche de animal, leche de vaca. Y una de ellas se llama Insulin Growth Factor 1, que es lo que es el factor de crecimiento insulínico, tipo 1. Mire, todo este tipo de hormonas son beneficiosas, pero al mismo tiempo no lo son, dependiendo de la edad en la que estés. Sin esta hormona, usted no crece. Usted no crece. Aunque me hubiese querido yo ser un poquitico más alto, pero a la misma vez... ¿Y de pronto hubiera sido basquetbolista? Hubiera sido basquetbolista. No, yo le he hecho la culpa a eso. Yo hubiera tenido un poquitico más de esa hormona, yo hubiera crecido antes más. Pero ahora tengo una ventaja. ¿Qué? Que en el futuro, si Dios quiere, me compro un carro convertible, pues voy a quedar yo lo más bien. Mientras usted, usted queda con la cabeza salida. No, exagerado. Que hubiera una jirafa. Bueno, entonces, como pueden ver, hay veces son cosas buenas y hay veces son malas. Digamos, si uno tuviera como un cáncer de mama, pues téngalo por seguro que usted no quiere tener elevado esta hormona. Pero, ¿qué sucede? Que estudios han demostrado desde el año 2005, un estudio que salió de Australia, que fue capaz de, mejor dicho, como a juntar todos los estudios que han salido relacionados con el acné. Y ellos llegaron y miraron varios estudios y dijeron, ok, aquí aparece que la leche en esta, que la leche en esta, que la leche en esta. Y encontraron que tres tazas de leche al día, este, fatal para las personas que quieren evitar lo que es el acné, porque eleva lo que es el IGF-1. Esta hormona no la queremos elevar. Y al mismo tiempo, si estás propenso, digamos, como en la familia a un cáncer o algo, no la queremos elevar. Pero al mismo tiempo sucede otra cosa, Brian. ¿Qué? Que hay otra hormona, que se llama el SGHB. O es el, no, S-H-G-B, lo que es el Sexual Hormone Binding Globulin. Eso, lo que es, lo que es este, la globulina fijadora de hormonas sexuales. Me imagino que así se traduce. Entonces, uy, la traducí de una. ¿Sí, yo, papá? Sí, de una, mío. Estoy con toda. Yo le dije que en este video yo venía con toda, mío. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando uno tiene ciertas hormonas elevadas, que no deberían de estar elevadas, especialmente como el IGF-1, o también cuando se empieza a elevar lo que son hormonas andrógenas, que no lo queremos especialmente las mujeres, porque eso nos pone más propenso, digamos, a la secreción de lo que son aceites, o a través de nuestras glándulas sebáceas, que por si ustedes no saben, lo que pasa con el acné es que los folículos se empiezan como a aumentar de grasa y se empiezan a tapar y ahí empieza uno a tener como diferentes tipos de bacterias y eso es lo que causa, pues, estos puntos o estos brotes y eso es lo que no queremos debido a cómo nuestro sistema hormonal está afectándose y debido también a la cantidad de inflamación que hay en el cuerpo y debido también a cómo te cuidas la piel. Pero esta hormona que le digo yo que es la globulina fijadora de las hormonas sexuales, el tipo 1, ellos son capaces de atrapar y agarrar las cosas que no deberían estar flotando en el cuerpo cuando se eleva. Puede ser rico como le acabo de explicar. Todas esas cositas son diferentes tipos de estreses. Entonces, hay algo que podemos hacer nosotros para mejorar nuestra salud. Ok. Número 1 es mantener bien el sistema hormonal y qué tipo de sistema hormonal deberíamos de llevar, pues, ahí les explico. Una de las cosas es balance, equilibrio, obvio. Ese es el tipo de sistema hormonal que deberíamos de llevar, todo en equilibrio. Y se ha demostrado que cuando una persona consume muchos alimentos refinados, altos en azúcar o azúcar blanca, o hacen sino disparar la insulina, empieza a disparar todos esos otros tipos de hormonas que causan esos problemas de acné. Entonces, ¿qué hace uno? La dieta que más se ha estudiado a través de estos análisis donde agarran todos los estudios de acné encontraba una relación que trate de llevar una dieta bajo en el índice glucémico. ¿Qué quiere decir? Que no tanta azúcar en la dieta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente llegue y dice, ah, entonces eso quiere decir que no puedo comer fruta, ni verduras, ni jugos de verduras. No necesariamente, porque la relación que más encuentran es cuando son refinados, cuando es como algo que no vino necesariamente de una planta, no viene de una forma entera. Entonces, ahí es donde está el problema, porque eso empieza a elevar la insulina y eso empieza a elevar todas esas otras hormonas. No queremos eso. Queremos evitar lo que son los lácteos. Queremos evitar también lo que son las grasas saturadas en los fritos. Esto ya es como, mejor dicho, información común para todos. Hay estudios también que muestran que 1.7 onzas de chocolate oscuro es como que demasiado y produce acné, pero otros estudios demuestran que no hay relación. Entonces, igual que todos los estudios, igual que yo, todo lo que le digo, esto va con la bioindividualidad de cada persona. O sea, te estoy diciendo que usted es muy diferente a su vecino y a sus familiares y a sus amigos, etc. Lo que le ayuda a una persona no te va a ayudar a ti. Yo veía a muchas personas en mi colegio mejorarse con todas estas cremas tópicas. Las utilicé casi todas, amigos, y ninguna de esas cosas me sirvió. O sea, que eso no fue la cura para mí. La cura para mí fue dejar lo que fueron los lácteos, dejar de comer chatarra, dejar de comer tantos fritos y aceites hidrogenizados y todo eso. Arreglarlo interno. Y empezar a limpiarme internamente. Empezar a mejorar lo que era la salud de mi hígado, de mis riñones, con los jugos, con las hierbas, como lo he explicado yo en lo que es los videos de los 14 días de Labor Details. Miren, ya hay varias personas que se están mejorando el acné haciendo ese programa. Personas que lo están tomando y hay personas que no compraron el suplemento porque viven en diferentes regiones y no lo han podido ordenar. Pero aún ellos así están mejorándose muchísimo. Y si ustedes miran por qué, si ustedes van y miran cómo hacemos nosotros en esos 14 días, esa dieta que yo muestro tiende a ser un poco bajo en el índice glucémico. O sea, que dejamos de elevar tantas las otras hormonas. Ahora, llega lo más importante. Que nos tenemos que nutrir de alguna manera. Y hay cositas en este jugo que ya lo he demostrado yo varias veces y lo he hablado yo miles de veces en estas charlas que hago yo en vivo y cuando le escribo yo los comentarios a las personas que qué debo hacer. Este es uno de los jugos que le va a ayudar. ¿Y el por qué? Número uno, porque cuando nosotros usamos lo que es la remolacha, el betabel o lo que es la beterraga, la remolacha nos ayuda a nosotros con su azufre a desintoxicar mucho más el hígado. Que cuando desintoxicamos más el hígado, va a ser capaz de manejar mucho más las hormonas. Cómo atraparlas que no se deberían de elevar y cómo eliminarlas. Es gracias al hígado que nosotros podemos mantener mejor equilibrio en nuestro sistema hormonal. Recuerden que el hígado tiene más de 500 funciones. O sea que no nos podemos, este, hay que cuidarlo. Para eso están en esos 14 días para que ustedes se cuiden lo mejor posible. Ok, llegan los pepinos. Resulta, ¿cuál es el mayor filtro en nuestra sangre? Pues los riñones. Y los riñones, la mejor manera de mantenerlos purificados son con pepinos. O sea que vamos a utilizar dos pepinos, vamos a utilizar dos remolachas. También lo que es el silica ayuda a mantener muy bien hidratada lo que es la piel. Y el silica es más o menos como el brillante. O si nosotros miramos lo que es el cristal que está adentro, ese color como cristal. ¡Qué fuerza, man! ¡Qué fuerza! Es que se vamos a estar matando pesas, man. Este, ese cristal que tiene por dentro, eso amigos, nos ayuda a nosotros a mantener bien lo que es la piel. Por eso muchas personas hacen como que cremas y hacen tópicos y le meten hasta en las lociones. Lo que es este, hay veces sábila, también tienes el cristal, eso también tiene sílice. Este, o silica en inglés, eso nos ayuda a proteger bastante la piel. Y lo que son los riñones y lo que es el hígado se puede mejorar muchísimo más con los beta carotenos. Y una de las mejores fuentes de beta carotenos es que, adivine qué, la zanahoria. ¿Y qué es lo que nos mandan nosotros en estas prescripciones o en estas cremas o en estas lociones que nos mandan de forma médica? Es una forma o un tipo de vitamina A. Pero el exceso de vitamina A intoxica el cuerpo. Por eso muchas personas empeoran, pero luego, después, más adelante, ya debido a cómo ellos se manejan también junto con el medicamento y los efectos secundarios, pues van a mejorar. O sea que, esa es la razón por la cual deberíamos de consumir más zanahorias. Ahora, la manzana, el ácido málico, nos ayuda a remover bastante de las calcificaciones que no nos está dejando verdaderamente desintoxicar bien el cuerpo. así que amigos, empecemos a hacer nuestro jugo, empecemos esta receta y nos vemos ahora con la edición. ¡Gracias! 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 Y ya está. Amigos, ¿cuáles fueron las medidas? Aquí queda el jugo para Brian. Ahorita tú lo haces, Brian. Gracias. Es un pepino, cinco zanahorias, dos manzanas y pues debería ser un betabel. Pero es que estos betabeles están tan grandes, lo que es la remolacha está tan grande que utilizamos la mitad. Así que eso es más que suficiente. Aquí está el jugo, amigos. Si ustedes quieren darle color a su vida, si ustedes quieren quitarse esas manchas de la cara, si quieren mejorar el acné, recuerden, hay que mejorar uno lo que es el hígado. Hay que mejorar uno lo que son los riñones. Ya les di la explicación. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Hagan ustedes también lo que son los 14 días de limpieza para el hígado. Sí, le pusimos para el hígado, pero le hubiésemos podido también poner cómo mejorar la salud de los riñones. Porque hay gente que cree que... Sí, uno le pone para el hígado, claro, pero también sirve para lo que es la salud de los riñones. También puede servir para lo que es el acné, pero uno no pone todo eso. Uno simplemente pone qué es lo que ayuda a mantener todas esas otras cosas afuera. Y esa es una de las cosas. Bueno, última cosa que les voy a decir ya a ustedes es que no se les olviden de visitar nuestra página web www.myvideoorigines.com Y si les gustó este video no se les olviden de darle un like, compartirlo en su muro de Facebook, compartirlo con sus amigos. Yo sé que ustedes conocen a alguien con acné, esto les puede funcionar. Puede que simplemente el mensaje de dejar la leche sea más que suficiente. Y ahora sí, llega lo más importante de este video y es... ¿Qué tal quedó el jugo? A ver... ¿Por qué será que todo lo que hago me quedó bueno? Uy, pero la verdad que sí. ¿Por qué será que todo lo que nosotros hacemos en este canal queda bueno, amigos? ¿Sabes por qué es? Es porque hacemos las cosas con muchísimo amor. Y si hay una última cosa que yo quiero que ustedes le den es... Hagan las cosas con amor y ustedes van a ver que mejor dicho la vida les cambia. Los quiero mucho y nos vemos para la próxima. Chao.